Buenos días chicas y chicos Bueno Ya le he dado el desayuno a Elma Ven y me voy a recoger el coche Porque lo llevamos antes de ayer al taller Como visteis en el blog Porque tenía que pasar la ITV Así que nada, ya está pasada ITV, revisión y todo 134 euros Cambio aceites, etc Bien, yo Tampoco lo veo tan caro Conforme están las cosas, pues lo veo bien Y más que me han pasado yo en la revisión Yo no me tiro ni como resta, ni en pedir cita, ni en nada Así que nada Mirad que pedazo, ayer ya gasté uno Porque lo hice en la feridora de aire Un calabacín, mirad Esos calabacines Los dejan crecer tan grandes Y a mi no me gustan porque las pepitas son así Entonces yo lo que hago es Lo parto por la mitad, le quito las pepitas Bato Bueno, en este caso serían dos huevos ¿Vale? Pongo primero el calabacín sin nada Con un poquito de aceite y sal En la feridora de aire Más o menos, pues depende de la feridora 15-20 minutos En el modo verduras Mi feridora es de la marca Mandine, la de Carrefour La que estaba en oferta creo que eran 69 euros ¿Vale? Pues lo pongo en la opción verduras Unos 15-20 minutos Lo veo, a ver Luego lo pincho Si está blandito Cojo dos huevos Los vato Le pongo un poquito de sal Y pongo la mitad En una base del calabacín Y la otra mitad de huevo O sea, un huevo en cada base Luego le pongo un pelín de pimienta Y un poquito de queso por arriba Para que se gratine Y unos 10 minutos como mucho En el horno El queso no queda cuajado Es de decirlo A mí me encanta que no cuaje Pero si queréis que cuaje Lo podéis hacer exactamente igual Pero no le pongáis el queso No le pongáis el queso Y lo metéis en el horno Entonces se hará el huevo Y cuando ya veáis Que el huevo está prácticamente hecho Le ponéis el queso encima Para que se derrita el queso Y ya O lo termináis Para que se derrita el queso En la friandora de O en el microondas Da lo mismo Y eso queda Buenísimo Anochece en eso Y me encantó Y hoy quiero hacer La mitad Porque esto es muchísimo No sé si hacer puré O hacer lo mismo Que anoche Y comemos también verdura Porque la verdad Que me acosté súper bien Y como es tan grande Pues la mitad para mí La mitad para Víctor Y voy a visitar Ahora una lavadora Que la he puesto Antes de irme A dejar al niño al cole Vale Y tengo aquí Las lentejas Un poquito En remojo Para que se Vayan limpiando Un poquito Ahora las muevo Y hoy vamos a comer lentejas Estamos ahora Haciendo cuatro gotillas No sé cómo está la cosa Así que nada Voy a ver si recojo El panorama de la mesa Porque le acabo de dar Los cereales a A Elma Y Y eso Voy haciendo cositas Y eso ¡Gracias! 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 ¡Está empezando a llover! ¡Ay! ¡Está lloviendo! ¡Qué guay! Bueno, pues aquí estoy moviendo las lentejas y ya he parado de llover Esas cuatro gotas Y nada, aquí las lentejas He cogido la patata y la zanahoria Con un poquito de caldo Lo he machacado para que digan No lo ve, mirad Mirad Qué pedazo de lentejas ¡Gracias, ricas! Y me da Mercadona a comprar Panecillos de estos que valen... Ha subido el precio Un euro con diez A ver, que es que aquí están Las barras de Victor Espera Que os lo muestro aquí Que para mí es más cómodo Es que aquí tengo también las barras de Victor Que se va acumulando Que se va acumulando y no va comiendo En final Le digo que para no tirarla Que se vaya haciendo tostadas Si no... Porque yo es que no como prácticamente pan Y nada, he ido a comprar de estos Que son pan de cristal, la chapata Que aguantan bastante Es que las pulguitas son muy pequeñitas para él Entonces esto... Pues esto para él bien Hay unos panecillos más grandes Pero es pan de leche Y al ir no le hace mucha gracia Prefiere este Así que aquí tengo para dos días Almuerzo y merienda Y ya está Y tengo para hoy y para mañana Así que... Bueno, iré mañana y compraré Dos más de estas Para meterlo en el congelador Y... Y eso A ver si empiezo a hacer un poco más de fresquillo Y el pan lo hago yo Porque es que hace un bochornazo Increíble Mirad Esto es una bolsa que pintó Dylan en el colegio ¿Veis? Veis Y la uso pues De... Para bolsa para el pan Anoche vino... Luna Anoche vino Dylan a... A mi cama No estaba muy... Muy bien Se echó a llorar Que estaba de menos de sus compañeros Del antiguo cole Y... Bueno, pues... Que se le está haciendo difícil Porque... Pues el primo se va con sus amigos Y él está medio solo Y bueno, pues... No es entendible Y nada... Pues tengo que acompañarlo yo... Yo al cole Porque si no se va solo Y claro, los primeros días pues... Lo acompaño y lo recojo Y ya está Porque su... Su primo va con sus compañeros Y... Y ya está Le dije a su primo que... Que sí que hacía el favor de... De recogerlo Para que no fuera solo y tal Y bueno... Vino el primer día y ya está Y el resto pues lo... Lo acompañaré yo Hasta que vaya haciéndose más... Más amigos Y se echó a noche a llorar No... No durmió mucho No... No estaba muy bien Encima se le acerca el cumpleaños Es ahora en octubre Yo le he dicho que claro... Yo sigo teniendo los contactos de las mamás Del otro cole Porque él... Pues tenía amigos allí Hay un amigo de hecho que viene aquí algunas tardes Y juega con él Porque vive cerca No en este pueblo Pero vive cerca Así que nada... Para el cumple Pues eso... Eh... Puede invitar algún compañero Eh... Y... Y si algún viernes quiere ir al otro pueblo Y quedamos con ellos Pues no hay ningún problema Pero bueno... Va a ser... Va a ser complicado... Va a ser complicado... Se echó a llorar y... Y me dio pelita la verdad... Pero bueno... Él quiso venir aquí Yo le di su tiempo para que se lo pensara Me dijo que sí Que quería hacer amigos Porque en el instituto Sí o sí tiene que venir aquí Así que nada... Yo sé que le va a ir bien Lleva tres días de colegio Y es el tercero Simplemente ya le he dicho que... Que yo estoy para... Para apoyarlo Que cualquier cosa... Que necesite... Que me quiera contar tanto bueno como malo Que yo estoy aquí para escucharlo Porque claro... Anoche cuando vino a la habitación Decía que no podía dormir Que no tenía sueño Pero... Nosotros conocemos a nuestros hijos Y sabemos... Cuando hay algo que no... No va bien Solo con mirarle a la cara Me dijo que no... Que no pasaba nada Que es que no tenía sueño Que no sé qué Entonces claro... Le dije... Vente conmigo a la cama Y hablándole así... Pues tranquilamente y tal... Pues me contó eso... Que no... No tiene ningún problema en este cole Está bien... Está haciendo amigos Simplemente que... Que echa de menos a... A sus compañeros Y... Pues que es normal... Es normal... Los comienzos pues son... Son complicados... Así que nada... Ahora dentro de un ratito Me iré a recogerlo Que son las 12 y 20 Y... Y a ver qué tal... Y a ver qué tal... Un saludo... Y ya está... Usé muchas olillitas... Tampoco... Y ya está... 5... Tampoco... Y ya está... Y ya está... Y ya está... Me sí,